Este es el hito con el que estamos inaugurando desde la Ceremi el desarrollo del Festival de la Ciencia 2023. Este año el Ministerio tomó la determinación de descentralizar totalmente el desarrollo del festival y en esa determinación licitó, mediante un llamado a concurso, en cada una de las regiones de la ejecución del festival y acá la cooperativa de las Rosas Silvestres, además una cooperativa de mujeres, fue quien se ganó el desarrollo del festival. La cooperativa de las Rosas Silvestres agrupa a mujeres que hacen ciencia, que hacen artes, pero también de otras áreas. Por lo tanto, aquí estamos mezclando el quehacer local, la generación de conocimientos, desde la mirada de las Rosas Silvestres, pero además considerando las distintas instituciones que tenemos en la región, de manera tal que la comunidad, los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, pero también los adultos, los adultos mayores, puedan conocer los conocimientos que se están generando con pertinencia territorial. Son todos conocimientos locales, finalmente, de acá de la región, que se están aproximando a las personas. Y que es lo que busca además el Festival de la Ciencia, que nuestras personas, los chilenos y las chilenas, nos podamos apropiar de los conocimientos que la ciencia, la tecnología, la innovación, están generando en cada una de las regiones. Y que esa apropiación nos permita, posteriormente, aportar al desarrollo. Eso es lo que estamos buscando. Cuando nos preguntaron si podemos participar de esto, o ser el centro de esto, nosotros dijimos inmediatamente que sí, porque es una oportunidad de aprendizaje para nuestros niños y niñas. Y en el mismo lugar, tenemos visita también de otros colegios, pero nuestros niños pueden participar todos. Y ahí han estado en la mañana participando los parvularios, los niños del nivel parvulario, y los del primero y segundo básico, una obra de teatro del Cuidado del Medio Ambiente. Después, ahora en esta misma exposición, y luego en la tarde va a estar también Bordemar aquí. Así que es una oportunidad para nosotros de cultura y de ciencia, porque también son las dos cosas, y de cercanía, pues de cercanía es una oportunidad de aprendizaje, vienen a curiosear, se entretienen, lo pasan bien, pero aprenden. Nosotros somos una organización que promueve conservación, tanto en las zonas protegidas de Torres del Paine, como sus localidades aledañas. Estamos promoviendo la conservación del huemul, porque es un animal en peligro de extinción, en una situación bastante delicada, que se ha visto amenazada por diferentes intervenciones humanas, tanto del turismo como de la ganadería. Y hoy día estamos presentándole este proyecto a los niños, para que ellos también puedan ser voceros del huemul, tanto con sus familias como con sus amigos. Y ha sido una súper bonita experiencia poder compartir con ellos y sensibilizar de la existencia del huemul en la región y de también su estado crítico de conservación. Sí, me encanta. Que se aprenden sobre los animales, que no tenemos basura en el país, porque le hacen mal a los animales en extinción.